La emigración riojana La emigración riojana Y sabemos muy poco de la emigración De cómo funciona la emigración riojana Y nos interesaría tener algo serio hecho Y hemos pensado en que mi equipo, que somos dos Yo me pongo a la primera y Pedro, que trabaja conmigo Como nos dedicamos a demografía histórica Pues idos que mejor podéis hacer esto La verdad es que nunca habíamos trabajado Hemos trabajado en momentos migratorios Entre el siglo XVI, del siglo XVII Las congadas a Logroño en el siglo XVIII Ese tipo de cosas Pero nunca nos habíamos metido con la emigración a América Salvo un artículo que teníamos publicado En la revista Nález de Demografía Histórica en París Entonces, bueno, pues aceptamos más que nada Por la relación de amistad que tenía yo con Julio Luis Pero en Sevilla Y porque había pensado en mí Y nos metimos un poco a ciegas Entonces, fue toda una sorpresa Encontrarnos con las dificultades que nos encontramos Para empezar a trabajar por el tema de las fuentes Porque no hay unas fuentes que te permitan tener una visión general de las cosas Sino que cada fuente aporta una cosa distinta Y eso nos obligó a hacernos ¿Cuántos pueblos somos en la reja? 182 174 O 164, pues eso Pueblo por pueblo, los 164 archivos Más el archivo general de administración Los fondos consulares de Alcalá de Henares Más todas las fuentes municipales estadísticas Más todas las estadísticas de viajeros por mar Bueno, aquello se convirtió en una especie de locura Con el inconveniente de que a veces la documentación estaba incompleta Y Pedro Jiménez podía aparecer cuatro veces distintas en el mismo pueblo En diferentes años Y no sabía si estábamos hablando de un Pedro Jiménez o de cuatro Con lo cual, esto nos obligó a llevar cuatro registros Con entradas distintas Y luego ponernos cuatro registros Porque al final acabamos yendo nosotros dos Y echamos mano de dos infelices compañeros Que se prestaron a ayudarnos mucho Y al final los llevábamos de ayudantes Y con cuatro portátiles Cada cual cogía un fondo documental Y luego eso nos obligaba a juntarnos los cuatro Y decir, a ver ¿Tú tienes Pedro Jiménez? ¿Y qué dice Pedro Jiménez? Pues que su madre se llamaba Juana Pues vale, pues madre Juana Y apuntabas aquello ¿Y tú qué tienes? Pues un Pedro Jiménez que su padre se llama García Y luego de repente aparecía García Jiménez Pues es el mismo No, pues tenéis que quitar tres García Jiménez Bueno, ese tipo de cosas Pero al final salió Entonces vamos a plantear esto Desde el respeto que merece cualquier tipo de movimiento migratorio Y sobre todo porque os va a gustar mucho Por el paralelismo que tiene un poco con las migraciones actuales Aunque salvando las distancias Claro, no tiene nada que ver con los movimientos ultramar Con el movimiento global de población que tenemos ahora Por causas pues también muy diferentes Así que vamos a empezar hablando De lo que es la inmigración ultramar Y qué se entiende por inmigración ultramar Entendemos esto como un deslizamiento de población Quizá el más importante de la historia contemporánea Solamente superados por los movimientos actuales Donde lógicamente los medios de comunicación Pues no tienen nada que ver con los barcos de vapor E incluso con los barcos de vela anteriores Pues está produciendo este movimiento de población Y en el fondo es una enorme masa de población Que se va a trasvasar de Europa a América Porque Europa no fue capaz de absorber el crecimiento Tan tremendo de población Que vamos a tener entre 1800 y 1950 Para que os deis una ligera idea Europa entre 1800 y 1950 Pasó de 187 millones de habitantes A 550 millones de habitantes Sin que este crecimiento estuviera respaldado Por un crecimiento económico paralelo Por lo tanto los movimientos ultramar No son más que movimientos de regulación demográfica Que sirve en las zonas expulsoras Para mantener el equilibrio entre población y recursos Porque si se rompe el equilibrio entre población y recursos Inmediatamente lo que tenemos son alteraciones sociales Y si no hubo más alteraciones sociales Fue porque esta válvula de escape a América Funcionó Y funcionó a la bestia Hasta el extremo De que entre 1846 y 1930 Unos 50 millones de europeos Se trasvasaron de Europa a América A todo el continente americano De esos 50 millones 4 millones eran españoles Y de esos 4 millones Unos 30.000 eran riojanos Eso es lo que tenemos que valorar En una provincia tan pequeña Como era entonces La antigua provincia de Logroño Pues imaginar que es un Bueno, ahora veremos cómo funciona esto Esto, este movimiento Se produce En dos grandes fases Una que vamos a llamar Colonial Ahora veremos cómo funciona Hasta 1820 Otra que va Que Vamos a dar un salto tremendo De 1820 a 1850 No vamos a hablar de inmigración Ahora lo voy a explicar Y otra segunda etapa Que va De 1880 A 1930 Nosotros hemos acabado en el 36 30-36 Y hemos acabado ahí Para no confundir Lo que es una inmigración Puramente laboral Con lo que va a ser Una inmigración De carácter político Como consecuencia De la guerra civil Y no mezclarlas Podríamos haber continuado Pero claro Eso ya no tiene Nada que ver Una cosa con la otra Y todo este movimiento De población Además Se va a producir En un momento En que en la historia de España Hay tremendas transformaciones Es una etapa Donde Pasa de todo De hecho Ya lo vimos Cuando hablamos de Albelda Lo vimos un poco Reflejado en Albelda Pero cuando hablamos En plan general Y lo que quiero decir Es que Esto que voy a explicar Que pasa de todo Que son las circunstancias Que hay Que las intentéis ver En paralelo No una hora Luego pasa esto No, no Se están produciendo Todas a la vez Y como se están produciendo Todas a la vez Esto es una especie De olla a presión Donde puede ocurrir de todo Por ejemplo Va a haber Transformaciones Y cambios demográficos Ya hablamos Cuando hablamos de Albelda De que estamos En plena etapa De transición demográfica Y que en un momento En que estamos En un régimen demográfico De alta presión Que da como resultado Un mundo lleno De ello hablaremos después Va a haber Un crecimiento enorme De las ciudades Estamos hablando De la aparición De las grandes urbes En toda Europa Con un movimiento Campo-ciudad Que se va a desarrollar Al amparo De las diferentes Revoluciones industriales Va a haber Importantísimos Movimientos sociales Al amparo Del desarrollo Del movimiento obrero Y básicamente Además En esta etapa Del movimiento Anarcosindicalista Ojo con esto Que en España Va a ser muy potente En algunas regiones Especialmente Por ejemplo En la zona de Cataluña También en la zona central De Madrid Pero Que también tiene Sus manifestaciones En La Rioja Lo dijimos también Al hablar incluso Del convento Hablamos En esa etapa De una huelga De Albañiles En 1906 Que está haciendo El convento Que tiene un componente Anarcosindicalista Bastante claro Hay una fuerte crisis Parlamentaria Porque estamos hablando De una España La España De la restauración Con la alternancia De dos partidos políticos En el poder Los conservadores Y liberales Que mantienen Un sistema corrupto Basado En el caciquismo Y en el cucherazo En las urnas Pero vamos Un sistema corrupto Acordado previamente Desde el pacto Del pardo Cuando muere Alfonso XII Y hay que echar mano De una regencia Y se ponen de acuerdo Los dos partidos Ahora te toca a ti Y luego me toca a mí Y si te toca a ti Pero no sales Alteramos las votaciones Que vamos las urnas Y hacemos lo que sea O sea que había Que alternarse en el poder Y además Estamos asistiendo Al desarrollo Desde mitad Del siglo XIX De los nacionalismos Peninsulares Que tienen un claro Componente desgregador Como sabemos En el país vasco Y en Cataluña Entonces Hay otros nacionalismos También Ojo Está el nacionalismo español El andaluz El gallego Pero claro Los más desgregadores Los conocemos De siempre Y claro Quiero decir Que está todo ahí Pero está todo a la vez No es que esté una cosa por aquí Luego dentro de dos años Aparece otra O sea esto es una especie De olla a presión Cuando he hablado De las dos etapas coloniales He puesto dos mapas Para que nos demos Una ligera idea De qué va esto Cuando estamos Hablando de las posesiones De España En América Estamos hablando De todo esto Que pertenece Bueno California México Bueno territorios Como Tessas California Etcétera Que pertenecen A los Estados Unidos Pero que pertenecían Al De Reignato de México América Central Y por supuesto Toda esta costa Desde aquí Desde las embocadas Río de la Plata Toda esta parte de por aquí Correspondería a Chile Colombia Etcétera Que es nuestra Esto es portugués Y aquí están Los diferentes países O territorios De Gran Bretaña Francia y Holanda Y esto que tenéis aquí Son las 13 colonias americanas Si os fijáis Lo que está en gris Está sin colonizar A finales del siglo XVIII Todavía no se ha producido La conquista del oeste Las películas de indios Todavía no han aparecido Están ahora Pues ahora estamos hablando De la expansión De Estados Unidos En el interior Y todo esto es la Amazonia Y esto es la parte De la Patagonia Que, claro Habitada Estos territorios Por los indios Por aquí no había blancos Todo lo que tenemos Por aquí Hasta el siglo XVIII Y hasta Hasta prácticamente 1800 Son indios Y población institucional Y conventual Soldados Militares Cargos administrativos Conventos Ese tipo de cosas Y muy poca gente Que vaya a América Salvo que vaya Por una misión muy especial Hay también algún comerciante Faltaría más ¿Qué va a ocurrir? Que cuando llegamos A 1800 Bueno, a la revolución francesa Pero sobre todo Cuando ya llegamos En España A la gran independencia Y cuando La revolución francesa Impone un modelo Diferente de Estado Que es el Estado-Nación Y aparecen Las nuevas naciones Al amparo De esas nuevas ideologías Ya aprovechando Que estamos en guerra Con todos los franceses Todos esos territorios Se van a empezar A independizar Y aquí aparecen Estas nuevas repúblicas Suramericanas De las cuales Las que más nos van a interesar De cara a la emigración Son Argentina Y Chile Pero también México Y en menor medida Pues Colombia Ecuador Bueno, estas de muy menor medida Y también por supuesto Estas otras Que tenemos aquí Las de las Antillas Especialmente Cuba Porque Cuba No se independiza Es la única colonia Que nos queda en América En el Caribe Junto con Filipinas Pero es hasta por otra parte Que nos va a seguir Perteneciendo a España De tal manera Que cuando Después de la batalla De Cachabuco Todas estas potencias Ya se independizan totalmente La manera de separarse De España Es tener un odio Visceral Hacia Hacia El imperio Y hacia todo Lo que era España De tal manera Que Incluso El himno De Chile Tenía unas estrofas Ofensivas Contra España Que Intentaron En fin Modificarlas un poquito Ya en el centenario De la independencia De Chile Porque eran como Muy ofensivas Pero no solamente eso Sino que el Estado español Prohibió a los españoles Emigrar A consecuencia De la independencia A las nuevas repúblicas Y hasta el año 1857 No abrió la mano Para poder volver A emigrar Y toda la emigración Entre 1820 Y 1857 Se canalizó A Cuba Que todavía Era nuestra Donde había Pues eso Importantes plantaciones De café De tabaco Y de azúcar Y evita Y algodón Puesto que Al desaparecer Todas estas colonias El algodón De las fábricas Textiles Catalanas Provenía básicamente De aquí O sea que esto Es lo que vamos a tener Para empezar Visto esto Me interesa decir Que Es muy complejo Establecer En la emigración Española a América Las causas Por dos motivos Primero Porque Las diferentes Regiones españolas Son Eso Distintas Son heterogéneas La heterogéneas De las regiones Españolas Es muy fuerte Y no es lo mismo Lo que puede estar Ocurriendo en Cádiz Que lo que está Ocurriendo en Galicia O en Extremadura Eso por una parte Y luego Incluso dentro De la misma provincia Las situaciones De pueblo a pueblo También son Completamente diferentes Si vemos este mapa De salida De España Estos 30.000 Bueno Estos 30.000 Bienfanos Salían todos de aquí Aquí lo tenemos Por colores Las regiones más expulsoras Hacia América Siempre ha sido La cornisa cantábrica Básicamente Galicia En América Los españoles Nos conocen Genéricamente Con el nombre de gallegos No importa Donde seamos León La cornisa cantábrica Y por supuesto Canarias La Rioja Ocupa Como una posición Intermedia Igual que Cádiz Bueno Lo de Cádiz En estos momentos Es porque El puerto de Cádiz Primero había sido Sevilla Pero después De la guerra de independencia Después de Después de 1700 Cuando llegan Los borbones Se centralizan Al estado La emigración América Se canaliza Desde el puerto de Cádiz Y por qué Tenemos aquí Estas provincias En oscuro Con una emigración Mucho más fuerte De lo que Podamos tener Por ejemplo En el norte Porque en el centro Ya vemos que estamos En blanco Y prácticamente Apenas emigración La emigración De las provincias Que están en amarillo Es muy tenue Y nosotros Tenemos una posición Intermedia Pero de repente Nos aparecen ahí En el reino de Valencia Unos valores Tremendos Pues es que Esos no iban a América Estos se marchaban Argelia Argelia era entonces Una colonia francesa Y hacía falta Mano de obra Había emigraciones Pues más o menos Tipo golondrina O sea que Estamos hablando De un fenómeno Muy importante Estamos hablando De que Se nos marchan 30.000 riojanos Más o menos Es lo que hemos calculado De los que Un 20% Por lo menos Eran profugos Un 20% Corresponden A la inmigración ilegal Tenemos Por lo menos A las cifras oficiales Hay que sumar Un 20% De inmigración ilegal Muchos son profugos Y además Por si fuera poco Muy confiado Concentrados En un primer momento En el ámbito De las sierras Como veremos Bueno ¿Cómo percibía la gente Esta sangría demográfica? Pues en medio De fuertes polémicas Estamos hablando De que había Dos partidos políticos Distintos Uno conservador El conservador En canovista Y el progresista De Sagasta Sagasta vivió Hasta 1902 Y luego Lo mismo que Que Canovas Que también murió En el 98 Me parece Pero se maturaron En el tiempo Como los partidos Únicos Y entonces La visión que tenían De la inmigración Era completamente diferente Mientras que Los progresistas Consideraban Que el hombre Tenía derecho A buscarse la vida Donde fuera Que nadie podía impedir Su derecho a emigrar La libertad De emigrar Los conservadores Veían En la inmigración Una sangría Una sangría Que perjudicaba muchísimo Pues el desarrollo Económico De la patria Pero vamos En cualquier caso Se podría decir Que el desarrollo Económico De la patria Estaba condenado Pues por el atraso Secular La falta de infraestructuras Y el anacronismo De todas las instituciones Que seguíamos manteniendo Si continuamos Y vemos El ritmo de salida Bueno aquí está De esto De las fuentes Que os he comentado antes Nos hemos tenido Que rehacer Este gráfico Aparte de diferentes fuentes Porque Fijaos El Instituto Geográfico Y Estadístico Que tiene fuentes Desde 1882 Solamente aporta datos Hasta el año Pues 97 Una cosa así Hasta aquí ¿Qué ocurre? Que son datos De última vecindad Entonces Nos presenta datos Segregados por provincias Y podemos hacer Una gráfica Más o menos normal Hasta aquí De aquí a aquí Ya empezó La migración masiva Se puede que En los puertos Tenían Muchísimo trabajo Haciendo las listas De pasajeros al mar Y se aburrieron De poner la provincia Y simplificaron Y entonces No ponen De donde son Con lo cual Tenemos estadísticas Globales Para toda España Pero no tenemos Deslegadas por provincias Luego a partir de aquí Nos vuelven a aparecer Y tenemos que empezar A reconstruir otra vez De nuevo ¿Qué va a ocurrir? Al principio Veis que la migración Es muy tenue En principio Como os he dicho Porque había estado Incluso prohibida Poco a poco Se van a animar Pero se van a animar Porque Tanto Chile Como Argentina Que son unas Repúblicas Recién creadas Se dan cuenta De que tienen Muy poca mano De obra Tienen indios Por ahí perdidos Por la Patagonia O Por la Pampa O por donde sea Pero con esos No pueden alcanzar Ningún nivel de progreso Porque no están preparados Para Para poder aportar Nada al país Y entonces Inician unas Políticas Populacionistas Especialmente La va a iniciar Un presidente argentino Que se llama Alverdi Que bajo el lema De Mejorar O Mejorar es Poblar Una cosa así Eh Pues Va a intentar Reclutar gente De toda Europa Para que se vayan A estas A Primero a Argentina Pero también después Otros presidentes Como Como Valterra Por ejemplo En Chile Y va a hacer exactamente Lo mismo Y quieren buscar Mano de obra Cualificada en Europa Para lo cual Se inventan Agencias de colonización Eh Envían a España A buscar A través de agencias de colonización Emigrantes Por todos los sitios Por supuesto Querían Emigrantes Cualificados Eh Cuanto más Cualificados Mejor Para ofrecer Después Pues como nos ocurre Ahora con los jóvenes Que están muy bien preparados Pero se tienen que marchar A tragar platos A Londres ¿No? Ofrecerles Los trabajos Que ellos mismos No querían Y que los indios No podían hacer O sea Eh En definitiva Querían población blanca A ser posible Rubios Y con ojos azules Nada étnico Eh Nada que fuera de color Que no ocurriera Como en Colombia O en otra república Suramericana Donde había mucha población De color Y que además Estuvieran mejor cualificados Que los indios Y estas agencias de colonización Pues se expandieron Porque Europa Y especialmente por España De tal manera que Esta subida Que tenemos por aquí La achacamos A la existencia En España De más de 17 agencias De colonización Argentinas Luego Que hicieron Unas campañas De proseritismo Invitándoles a ir a América Y bueno Luego les engañaban Les decían Que tenían tierras gratis Y cosas así Incluso les pagaban el pasaje Que luego No se sabe muy bien Por qué Se interrumpió Esta punta Aparece En todas las gráficas Españolas Pero también De otros países Y se achaca A la propaganda Al efecto propaganda Que hacen Esa agencia de colonización Esta otra punta Que tenemos aquí No es por emigración Son los soldados De la guerra de Cuba Lo que pasa Es que en los puertos De mar No ponen Bajo ningún concepto Que son soldados Sino que embarcan Entonces en listas Embarce Y punto Y claro Las listas Que aparecen ahí Están todas mezcladas No se pueden separar Y es a partir de aquí En este momento Cuando tenemos el peligro El peligro es que esto Está en blanco ¿Y cómo hemos rehecho Esta serie hasta aquí? Pues cogiendo Otras fuentes Por ejemplo Los registros consulares De Cadenares Las fuentes Censos Padrones municipales Expedientes De quintas Actas de comparecencia Y consentimiento paterno Registro civil Registro fiscal Edictos y solares Los censos electorales Estos Se los quitamos A un partido político Que no nos rotejaban Pero bueno Al final Se los quitamos Y eso sí Se lo corregimos Porque tenían gente De 150 años En el partido Votando Pero Que no podía ser Frensa Y hasta la hoja parroquial La hoja parroquial La vela también nos cuenta Que se va Y que se viene O sea que Hemos hecho Lo que hemos podido El punto de máxima inmigración Lo tenemos Hasta 1913 Prácticamente Esta gente va Casi toda Argentina El 70% o más En 1913 Hay una crisis Agro Exportadora En Argentina Muy fuerte Y ya empieza A bajar Las posibilidades Bueno Si es que la suben En algún momento Las posibilidades De encontrar trabajo Y Y Empieza a recaer La inmigración Empieza a recaer Un poco antes De la primera guerra mundial Ya por la primera guerra mundial Era un problema Ir por el océano Porque te podían hundir Los submarinos Los primeros submarinos alemanes Yo creo que algunos Además lo hundieron Y Y empezó a recaer La inmigración Y ya esto no se va a detener Vemos los efectos De la guerra Se recuperó Un poquito después Pero enseguida llega La crisis De 1929 Que en América Se adelantó El 26 Y lógicamente Esto ya no se No se vuelve a recuperar Para nada O sea que esta es la curva La curva Es muy parecida Al resto de España Y en toda España Tenemos Que el aumento El mayor volumen De migración Se produce Entre 1911 Y 1913 Esas son las puntas Máximas De migración Pero ojo Mucho cuidado Hay que valorar esto En su justa medida Esta punta Estamos hablando De que este año Que no es el 10 El 11 Debe ser este El 11 O el 12 Fijaos donde estamos Han salido De la Rioja Dos mil y pico personas El siguiente Pues también Es que dos mil y pico Personas Es un pueblo Con Malvelda O sea que ha habido Años que hemos perdido Por aquí Cada año un pueblo Pero con una particularidad Que no hemos perdido Un pueblo total Porque si lo perdemos En todo Ancianos Niños Mujeres Etcétera Pues muy bien No Hemos perdido Un pueblo De manera sesgada Porque la mayor parte De la inmigración Es masculina Y además joven Con todos los inconvenientes Que eso puede conllevar A todos los efectos Demográficos Económicos Vacíos Poblacionales Vacíos De A ver Vacíos en la pirámide De población A la larga Todo lo que queramos Es decir Que si repasamos esto Estamos hablando De que la Rioja Se acomoda A un marco general Explicativo Para toda España Que tenemos un repunte Hace 1880 Por las dichosas Agencias de colonización Las 17 que había en España Que luego tenemos Otro Por la guerra de Cuba Una laguna informativa Desde prácticamente 1899 A 1911 Y un aumento Espectacular De la inmigración Entre 1905 Y 1913 Donde se nos junta Todo La crisis económica La crisis política La guerra de Marruecos Y por supuesto La filosera Todo se va a juntar ahí Por lo tanto Tenemos una inmigración Muy variada De tal manera Que aquí lo ha diferenciado Por tasa anual De inmigrantes América En la sierra Los verdes Y en el valle Los amarillos Simplemente para que veamos Cómo primero se produce La inmigración de la sierra Que es una inmigración estructural Que viene de lejos Y cómo después A partir de la filosera La sierra se mantiene Durante un tiempo Pero la que está aumentando Es la del valle Pero el valle aumenta De manera brutal Y la otra Pues más o menos Se mantiene Hasta que ya por aquí Pues la sierra Deja de sacar De sacar población Si empezamos A hablar De la procedencia De la sierra La inmigración De la sierra Viene sobre todo Del Alto Najerilla Como de las viniegras Ventosa Ventrosa Del Alto Iregua Ortigosa Villoslada Lumbreras Toda la cabecera Del Iregua Básicamente Menos de la Alto Leza Es más mitigada Mucho menos ya De la parte de Enciso Donde Claro Hay que tener en cuenta Que en algunas zonas De la sierra Persistía todavía Una industria artesanal Pañera Como en Unilla Enciso Etcétera Que mantuvo Fija la población Y menos también De la zona de Escaray Para hablar de la inmigración De la sierra En primer lugar Tendríamos que decir Que es una inmigración Estructural Que se arrastra Desde el siglo XVIII Y que es consecuencia De la decadencia De la ganadería A partir de 1730 Los rebaños Transhumantes Tuvieron que pagar Muchos impuestos Por la lana Mucho más de lo que pagaban Y por si fuera poco La transhumancia Fue desapareciendo A lo largo del siglo XVIII Entre otras cosas Porque la real Y la sociedad económica Del mejor del país Se metieron con la mesta Acabaron con la mesta Y por si fuera poco A principios del siglo XIX Las desamortizaciones Acabaron con las dehesas En parte Y lógicamente Los jóvenes sérranos Tuvieron que empezar A pensar En otra forma de vida Que el ser pastores De la ganadería Transhumante Así que a partir del XVIII Se comienza Un tipo de inmigración Estructural Que no va a América En primer lugar Sino que Siempre en dirección Norte-sur Baja Madrid Extremadura Y Andalucía Para acabar recabando En el puerto de Cádiz Como antesala A América Eso es lo que va a ocurrir Y por supuesto La América A la que van a ir En esa etapa Es básicamente Como os he dicho Cuba Sobre todo En la etapa Que nos toca ver Bien ¿Cómo se hacían Estas salidas? Pues las salidas De la casa paterna Se hacían En épocas Muy tempranas Esto Que tenemos ahora De que Pobrecitos niños Que las nuevas Dinámicas Y pirámides Y segmentos De población Colocan los jóvenes Antes Los jóvenes Acababan A los 25 Entre 20 y 25 años O así Era más o menos La pirámide de población Éramos jóvenes No Ahora El tramo de edades De jóvenes Se ha prolongado Hasta los 30 Pues bueno Aquí tenemos Las primeras edades De salida A Cuba En los protocolos Notariales De esta zona Y las vamos a ver El notario Es Francisco Castells El pueblo Es Torrecilla El otorgante Es el padre Manuel Elías Villar Labrador Vecino de Almarza Viudo Que da permiso Mediante notario A su hijo Y en actitud De poderla continuar De dedicarse después A cualquier profesión Arte y oficio Ala Búscate la vida Con 8 años Que cojan Y te meten en un barco Y te llevan a América Por quien sea Y ahí te dejan Con algún pariente Y a buscarte la vida Y ahora resulta Que les tenemos que buscar la vida A los 50 Dice Que no teniendo Que no teniendo a su padre Medios suficientes Para poderlo llevar A efecto Y habiéndose Le presentado Proporción De que otras personas De su intimidad Y cariño Lo verifiquen Pero con la circunstancia De tenerlo que trasladar A Ultramar Para lo cual Necesita la licencia De su padre El siguiente El mismo notario Francisco Castells Este pobrecito Es un poco mayor El otorgante Pablo López A su hijo Gabriel López Arrieta Soltero Mejor sería de 11 años A Buenos Aires Que este joven Se haya suficientemente Instruido en todo Lo concerniente A la instrucción primera Y en la actitud De principiar A dedicarse A cualquier profesión O arte Para adquirir En su día Su sustento Esta es la situación Que no se nos olvide Que estamos hablando De niños Que atraviesan En un buque Bueno Que no han salido De la sierra Que no han visto El subir a un coche Ni un tren Que lo más que han visto Es un caballo O un carro Y que de repente Los meten en un barco Y se van a buscar la vida A Buenos Aires O a donde los mandan Bueno Aquí tenemos Pues Algo Muy particular El Periódico El diario del comercio De Barcelona Recoge Este texto Que luego lo recoge También La Rioja Que es De lo más representativo De lo que acabamos de decir Tenéis Pues es una escuela Como eran las escuelas De esta etapa Y nos dice Cuando un muchachuelo Cumplía los 13 años Y el maestro De instrucción primaria Certificaba Que sabía leer Escribir y contar Sus padres Comenzaban a preocuparse Por su suerte No admitían Ni por un momento Que el rapaz Se quedara en la sierra Destinabanle A la emigración Fructuosa Que tantos beneficios Se ha hecho en la comarca Y escribían al tío Al primo Al amigo Que se fuera 20 o 30 años antes Y de que se sabía Que había hecho fortuna Bien en el mediodía De España Como hemos hecho antes Bien en la otra banda Del océano Invocaban la solidaridad Que debe unir A los nacidos En una misma tierra Cuando llegaba La contestación favorable La familia reuníase En consejo Eran necesarios 10, 20, 50 euros Según el punto A donde el muchacho Debía ir Y se ahorraba Se podía prestado Se vendía Alguna tierrecilla O algún pequeño prado O unas panegas de trigo Guardadas con oro en paño Y se preparaba de paso El equipo del emigrante Ese baúl Que hemos visto antes Al empezar Ese solía ser El equipo del emigrante Y bueno Esto se escribía En el diario Del comercio de Barcelona Que se hacía eco De esta importancia Que tenía La emigración A América Pero vamos No solamente es esto Sino que Si uno coge el libro Registro de la escuela De ¿Cómo se llama? De Laguna Hubo un maestro En Laguna Que llevaba el registro De todos los niños Que había Y lo que les pasaba Que no se marchaban De clase Y uno coge Es el único Que hemos encontrado En la escuela de Laguna En las demás No hemos encontrado nada Y entonces Bueno pues Allí iba a decir Fuladito Se marchó a América Con su primo Y todos tenían 12, 13, 14 años Todos se marchan A la sala 12, 13 años Y a la aventura Entonces Aquí tenéis Estas escuelas Los emigrantes Del siglo XVIII Que hacían fortuna Como los de la Cámara En el caso de San Roma De Camero Hacían fundaciones Escuelas de fundación Que eran patronatos Y fundaciones En los pueblos Donde pagaban A los maestros Mucho más De lo que pagaba El ayuntamiento Porque sabían Que estas escuelas Eran básicas Para preparar A los niños Para la inmigración Por eso tenemos Un nivel de alfabetismo En la sierra Muy inferior Al del valle Los niños De la sierra Recibían instrucción Para marcharse A América Y a buscarse la vida Y a ser posible Como empleados Del comercio Que es para lo que Ellos querían marcharse Cuando ya llegamos A partir de 1900 Empieza la inmigración De los valles Y la inmigración De los valles Se hace básicamente Por el desastre De la filosera Al principio Claro, la inmigración De los valles No es tan uniforme Como la de la sierra Hay zonas del valle Donde no se van a ir A América Por ejemplo Los de Aro Y los de la zona De los valles Más de Hacia Santo Domingo Van a emigrar Todos hacia el país vasco A las minas De hierro Del somorrostro O sea que es una Tendencia también Bastante fuerte La inmigración Del país vasco Y desde la zona De la Rioja Baja Hacia Zaragoza Y hacia Barcelona También se marchan Más que a Madrid Pero bueno Cuando ya empieza El tema de la filosera Y todos estos pueblos Tienen que arrancar Quieras que no Toda la vida Pues claro Lógicamente Las peces populares Van a salir Pues muy perjudicadas Y la inmigración Va a afectar Dentro del valle A jornaleros Campesinos Arruinados por la crisis Gente con escasa Cualificación profesional Aquellos que pagan Niveles mínimos De contribución Yo hicimos este gráfico Para ver Cómo afectaba La inmigración A las diferentes Clases sociales Si os dais cuenta Los que pagan 500 euros De Digo Perdón Con pesetas de contribución Anual Estos no van ninguno Esos como mucho Van de viaje Los de 300 a 500 Prácticamente dan poco Y los de 200 Muy poquitos Los que van Son los que pagan Menos de 3 pesetas Anuales de contribución Los de 3 a 6 Los de 6 a 10 Y los de 10 a 20 Es decir Las capas populares Jornaleros Campesinos Aunque claro En esta zona Donde estamos Cuál es la diferencia En la zona Minifundista Que estamos Entre un jornalero Y un campesino Que tiene dos piezas Y que Dos días al año Trabajo sus tierras Y los demás Va a jornal Pues a veces El límite es Muy tenue No se sabe muy bien Si son jornaleros O son campesinos O sea que En cualquier caso Tampoco van los pobres Desordenados Porque no tienen dinero Para pagarse el pasaje Tienen que tener ya Una cierta forma de vida ¿Cuáles son las fórmulas Selegidas Para la inmigración? Pues Tenemos que todo Una inmigración individual Que se hace por requerimiento Bueno aquí tenemos Este gráfico Que es la distribución Por edad De los emigrantes Siempre de amarillo El valle Y verde la sierra Si os fijáis El tramo Básicamente es una inmigración Masculina ¿Veis? Aquí están los hombres Y aquí las mujeres Pues los hombres De 10 a 19 años Son los que más se marchan También se marchan De 10 a 14 Y estos otros ya son los que van Acompañados Generalmente por las familias Mayores ya De 30 años Muy pocos ¿Eh? Prácticamente casi ninguno Y luego Aquí los que tenemos Estas son mujeres Y también Nos vamos a dar cuenta De que en el caso De las mujeres Las niñas Que aparecen aquí ¿Eh? En estas tramo De edades Es porque Vamos a ver Como en la zona del valle Va a haber sobre todo Una inmigración familiar O sea Cuando la economía familiar Se hunde Ya no emigra El niño mayor Que se va a buscar Fortuna Como en cámara No Emigran todos de golpe Y entonces Claro, lógicamente Estos niños acompañan A sus padres Y a veces Se llevan hasta los abuelos Y va toda la familia Así que tenemos Una inmigración individual Por requerimiento Que va a dar lugar A la formación De cadenas migratorias Como las que tenemos Aquí en la actualidad Que llega el señor De Rumanía Y si ha vuelto De trabajo Llama al hermano Y luego viene el primo Y se van quedando Todos en la misma zona Pues esto es lo mismo O ellos hacen lo mismo Que ya hacíamos nosotros Para ser más exactos O sea, que se forman redes Redes de solidaridad Que van a funcionar A todas las edades Y todo el mundo Se va a hacer Lo que puede Pero es una práctica Como os he dicho Que viene de antiguo Desde el siglo XVIII Hay un pura No sé si es un curador Maestro Que está De maestro Noctiogosa Que escribe un libro Un libro De novelita A mano Se apellidaba Verde No me acuerdo exactamente Como se titula La novelita Pero tengo aquí Un párrafo Que cogí de él Este señor Describe Como relataban Cameros A finales del siglo XVIII A principios del siglo XIX Y cuenta Como un arriero Transportaba A los jóvenes Emigrantes Hasta otras partes Del país Decía Venía por su carro Los padres Le pagaban Para que Se llevara Al chico Y lo dejara De dependiente De comercio En Madrid En Cáceres O donde fuera Y dice Dice el verde Que se apellida así Dice Para colocarlos En comercio De Madrid En Extremadura De Andalucía Dice Y los rapaces Mal abrigados Marchaban animados Al lado de los mulos Pensando en el porvenir Comían en ventas Poco y mal Pasaban fríos Angustias Y miserias Y tendrían eso Ocho o diez años Se los quitaban del medio A todo correr Bueno Este sistema Por lo tanto Configura Enormes Canas migratorias Y es El mismo sistema Actual Y afecta Básicamente A jóvenes Varones Antes del servicio Militar Esto es muy importante Que quieren ser Dependientes De comercio Ninguno quiere ir A tirar del azadón Para eso se hubieran quedado En el pueblo Y que desde luego Tienen casi pavor En las tareas agrícolas Ninguno piensa En ir a América A trabajar Tirando del azadón A la pampa O con la ganadería Algunos incluso Este tipo de prácticas A veces va a dar lugar A que se formen grupos Dentro de los pueblos Y se marchen en grupos Por ejemplo Un intento fallido De asuntamiento Fue el de 40 familias Este ya Son 40 familias organizadas Que se suben al Terno En cenicero Quieren embarcar en vivo Y el organizador De la expedición Es un tal Francisco del Campo Que es de Fuenmayor Pero que tiene Una fábrica de aguardiente En Chile Y los ha convencido Que se tienen que marchar Estos van al campo Digo, lo pongo como excepción A trabajar las viñas Y entonces Fijaos bien Se marchan todos de España Con el trabajo asegurado Solamente 10 familias Iban sin destino fijo Y entre las 30 restantes Había dos grupos Uno iba a ataque Atacue Eran 10 familias De cenicero 4 del ciego Y una de sotés Con otros Iban a la hacienda Al porvenir Y eran de Nájera De Uriñuela De Alessón Etcétera Bueno pues Al cabo de 5 años Ya no quedaba Ninguno en el campo Todos habían marchado A Santiago de Chile A la ciudad O sea que no tenían Ninguna vocación De volver a hacer allí Lo que estaban haciendo aquí Y luego está El tema de la inmigración De las mujeres Que las hemos nombrado antes Bueno La inmigración de las mujeres Es un poema En primer lugar Las diferentes Emigratorias Que tenemos De las cuales La más importante Es la de 1907 Intentó restringir mucho La salida de las mujeres Porque Lo vais a entender enseguida Si la inmigración mayoritaria Es masculina Y los países de referencia Están poco poblados Lo que los demógrafos Llamamos La ser ratio Es decir La relación entre hombres y mujeres Se había roto Había muy pocas mujeres Así que Las que iban Corrían serios peligros ¿No? Serios peligros De acabar En redes De tratar de blanca En la prostitución En 20.000 historias de estas Así que se les obligó A tener un consentimiento paterno Para salir Y viajar Acompañadas De alguien De confianza De los padres Porque muchas Salían para casarse O sea Igual tenían el novio allí La requerían Que se fueran Y serían casadas Igual se casaban aquí Por poderes Y luego se marchaban En el viaje a América Se marchan a más edad Que los hombres Claro porque se dan Ya a la edad Del matrimonio A veces Como os digo Llamadas por los novios El resto de la familia Y el problema es Que si me iban bien acompañadas Podían acabar Pero más que mal Su número Como veis En la pirámide Es muy inferior Por ejemplo Aquí tengo Dos ejemplos Que me han aparecido A mí en el archivo Francisca Hernández Natural de Anguiano Y se me costó 18 días Llegar a Argentina Vine en el barco Cabo de Buena Esperanza Porque ya vivía aquí Mi hermana Y me mandó llamar Yo soy de Anguiano Y mi marido Era de Cervera Aquí tengo otro ejemplo De Nieva Y luego tenemos ya Estos grupos De migraciones familiares Que esto ya es la desbandada Más de 100 referencias De La Rioja En estos momentos De La Filosera Nos hablan De grupos De pueblos enteros Que quieren irse A América A formar colonias Incluso salen En grupo 18 17 18 Jóvenes de Albelda También Dentro de las referencias Que tengo Tengo los de Albelda Por ejemplo Grupos Que empiezan a asentarse En Brasil Donde Los engañaba Una agencia De colonización Brasileña Y se lo llevaban A trabajar En régimen De semiesclavitud A los cafetales De San Paulo Y estos eran De Uruñuela Nájera O Huércanas También A todos los países Las referencias De La Rioja Nos los describen así Famélicos Arapientos Con la energía Y el dinero Estrictamente necesario Para su resolución De emigrar Una sinistra procesión Una huida Del terreno Y de la patria A la que se espera Volver Quién sabe cuándo Con el bolsillo Lleno De plata O por ejemplo Este otro Que dice Un buen número De familias enteras Que juntos Sumarán De 50 60 personas Se hallan En estos momentos Arreglando Todos sus asuntos Con ánimo De trasladarse Formando una colonia Cuando esta expedición Haya pisado Tierras americanas Aquella parte del mundo Albergará A unas 200 personas Naturales De Fuen Mayor Residentes En su mayor parte En la República Argentina Y Chile Estamos hablando De muchísima gente Otras 20 Que van de cenicero Y la mayor parte Van a lo tonto No conocen Ni el país de destino Ni cómo funciona El trabajo Ni tienen Ningún tipo De referencia Ni contrato Ni saben Ni han pisado Nunca un barco Antes Ni un ferrocarril O sea que La situación Es de lo más complicada Que nos podamos Imaginar Aquí tenemos Los lujos migratorios ¿Cómo van? Si os fijáis Argentina Se lleva El 71% De los flujos migratorios Es curioso Porque en el resto De España El segundo país Es Cuba Pero aquí no Aquí el segundo país Receptor Es Chile Que está en rojo ¿Eh? El tercero Es Cuba Y después en el otro Están todos los demás ¿Eh? O sea México Tiene el 2% Uruguay Y el resto En fin Argentina Pues básicamente Van a ir A Buenos Aires A Buenos Aires Buenos Aires Provincia de Buenos Aires El resto Se les obliga En Chile Entran por el Era Chile Era todo un poema No estaba abierto El canal de Panamá Así que hay que dar la vuelta Por abajo El puerto de entrada Es el paraíso Pasar por la Patagonia No es nada fácil Hay muchos barcos Que encallan por allá ¿Eh? Y a Chile se dirigen Básicamente los de Ventrosa Villoslada Garranzo Grábalos Y muchos de Cenicero Es una zona Muy concreta De La Rioja Pueblos muy concretos Los que se dirigen A Chile Y luego pues A México Entran por el puerto De Veracruz Y también es muy curioso Lo de México Porque van A Jalapa Porque hubo un obispo Riojano De la zona de la sierra Que era obispo de Jalapa Así que Cuando el clero aquí Tenía dificultades Para ascender Se marchaban A la zona de México A la amparra Del obispo de Jalapa Donde era mucho más fácil Conseguir cualquier tipo De cargo eclesiástico Y hubo una migración De clérigos De La Rioja A Jalapa Tremenda Y luego Los de Lueza De Cameros Que estos Se marchaban siempre A Pachuca En el estado de Hidalgo No sabemos muy bien por qué Y también De la zona De la zona de Muro Porque hubo mucha migración También hacia esa parte Especialmente Porque hubo un presidente No me acuerdo ahora De qué país Que se llamaba Lerdo de Tejada Yo creo que No, este fue Yo creo que fue En Chile Lerdo de Tejada Donde también Al estar de presidente Hacia 1870 O una cosa así Pues generó Una corriente migratoria Una corriente migratoria importante Y también se desigman para allá O sea que esto es más o menos El tema ¿Cuáles son las causas De esta migración? Pues están muy bien reflejadas ya En la real orden Del 2 de julio de 1881 Sobre migración Que insiste En que la abundancia Y baratina del trabajo En ciertas regiones de España La esterilidad O pobreza del suelo En otras El legítimo deseo Del obrero De mejorar su posición La halagüeña esperanza De hacer fortuna Y hasta la influencia Siempre ejercida Por los éxitos ajenos Han sido las causas principales A las que puede atribuirse Este movimiento De nuestra población Otros factores Que ya hemos comentado La carencia De estructuras económicas Válidas La modificación Del régimen demográfico El deseo de vivir Del servicio militar Que esto tiene tela Pero vamos a hablar de ello Y las políticas migratorias Esta de De Alberti En Argentina O Chile Y por supuesto La Ya he dicho Esa propaganda De estas compañías De colonización Y de las compañías De navegación Que lógicamente Se nutrían Sus bolsillos Del dinero De los emigrantes Si seguimos viendo ¿Cuál es la realidad Social española? La vimos Al hablar de Albelda Pero podemos poner Cualquier ejemplo Esto es de La Rioja Y es una crónica de Aro Del año 1902 Las fotografías de Albelda Está sacada De Códice 21 Fijaos bien Crónica de Aro La miseria Se extiende Y profundiza En esas capas sociales De un modo espantoso Hay que oír hablar A los médicos Que en esta época Visitan las casas De los trabajadores Para saber Cómo viven Y enterarse De las privaciones Que sufren Hay casos De pobreza Increíbles No son enfermos Son hambrientos Los que visitan En jercones de paja Tirados en el suelo Sin ropas apenas Que descubre el cuerpo Han encontrado Algunos pacientes Resignados Surgidos Sin que su labio Formule la menor protesta Contra nada Ni contra nadie 1902 Aro Noticia De La Rioja La Rioja 1908 No hemos avanzado Nada Estos son los años Aquellos de la famosa Crecita que se llamaba A los puentes Del Belna En el 7 Me parece que fue aquello Pues aquí tenéis La catástrofe En La Rioja Nuestra región Es víctima De una desgracia inmensa Algunos años Se ha perdido La cosecha de cereales Otros se han apreciado Las frutas Y hortalizas Las heladas Han podido a veces Destruir los tomates Y pimientos Que alcanzan aquí Tanta importancia El milio Y la filosera Han mermado El fruto de las cepas O la negrilla Al fin útil En los trujales Pero este año Ha venido todo junto Ni vino Ni frutas Ni hortalizas Ni cereales Ni nada La pérdida Es incalculable E inmensa Y en esto Claro ¿Qué está pasando? Pues que tenemos Un montón De propaganda Relacionada Con América Donde Frente a esta situación De crisis Nos pintan La tierra de jauja El hacerlas a América Se convierte Algo así Como en el objetivo Fundamental De todo el mundo El efecto llamada Está ahí ¿Quién es Gran Montal? Gran Montal Es un señor Que nace En Barbadilla De los Herreros En la rojilla Burgalesa Oriundo del país Vasco-Francés Pero nace ahí Que se trasladaba Muy pronto a América Tenía bastante instrucción Trabajaba Como dependiente De comercio Muchos dependientes De comercio Ni siquiera tenía Tengo que decir esto Porque si no Se me olvidará Y es muy divertido Ni siquiera tenían Donde dormir Dormían debajo Del mostrador Entonces cuando Estábamos trabajando Y haciendo las fichas Estábamos sacando Los datos De los padrones O incluso Por ejemplo En la época militar De los prófugos Que había en América Pues cuando daban La dirección Ponían C Paréntesis Casilla 594 Casilla Y casillas O casilla A veces con S Y sin S Y un día le digo A ver El que trabaja Conmigo Lo pérdigo Tenemos que buscar Esta calle Porque no me suena Que esto sea una calle Y tiene que ser larguísima Porque casilla 3000 Casilla No sé qué Bueno Sería muy grande Pero tanto Hasta que por fin Descubrimos lo que era Casilla No tenían calle No tenían No tenían No tenían No tenían Nada Lo que tenían Era un apartado De correos Era el apartado De correos O sea que la dirección Que dejaban Casilla 594 Su apartado De correos O sea que El sistema de vida Era penasísimo Bueno pues entonces Este señor Lee un artículo Contra la emigración Del propietario Del periódico La prensa argentina Un tal señor Cané Que era muy importante Y que era muy contrario A la llegada De la migración masiva De italianos Sobre todo Y españoles Y decide contestarle Entonces el señor Cané Le llamó tanto la atención De una carta De un joven Que fue a buscarlo Lo hizo periodista Trabajó en la prensa argentina Escribió una novela Titulada Teodoro y Foronda Que es una novela Sobre la migración Luego vino a España Trabajó mucho Y en muchas conferencias En La Rioja En Aro En la zona del vino Escribió en un montón de sitios E incluso Era amigo de Azorín Acabó siendo parte De la generación En el 98 Y Antonio Machado Le dedicó un poema Que se tutora No se quede Más allá de los mares Que si uno 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 lo lee No tiene ni idea Hasta que se entera De que es por este señor ¿No? Y esto es lo que le contesta Galmontán Que era un chavalito De 18 o 20 años Al propietario De la prensa argentina Después de su diatriba Contra la migración Al señor También le contraría Que los emigrantes Que llegan a la Argentina Sin más bienes de fortuna Que los caminos Y las estrellas Se tornen al poco tiempo Altivos y soberbios El secreto De este súbito cambio Radica En las oportunidades Que les ofrece el país De su altar De proletarios A propietarios Oportunidades Que nunca tuvieron A la vieja Europa La grandeza de América Señor Caner Reside en dar soberbia A los que En otros medios sociales Y económicos Más estrechos Jamás pudieron tenerla El criado en Europa Morirá criado Aquí puede elevarse Estanciero Bueno esto es muy optimista Para cuando los españoles Llegan a América El reparto de la propiedad Ya se había hecho Desde que Acaban Las del mundo colonial Y llegan Las nuevas repúblicas La primera condición Que se dejó Que se hizo A los A los inmigrantes De España Que se asentaban Antes de 1857 Y después también Es que tenían que renunciar A cualquier tipo De privilegios Entre otros Dejar sus estancias Y luego claro El reparto de población Se hizo Entre los que formaban Parte de la república Es para cuando esta gente llega Ya está La agricultura El campo totalmente repartido O sea que tenían Poco que arrasar Entonces Bueno El impacto Por tanto De hacer las Américas Es tremenda Y además Todo el mundo Quiere emular A los triunfadores Que no lo debían De ser tanto O sea América Se presenta Como un mundo Maravilloso Los emigrantes Venían aquí A pasar unos días Y se llenaban Los bolsillos De perras Que igual no eran Ni suyas Pero hacían sonar Los bolsillos Y la gente Se creía Que eran Riquísimos Y cuando aquí Por ejemplo En el Valle de Iregua O en el Najerillas Estábamos discutiendo También dijimos Cuando hablamos De Alvenda Lo de hacer un ferrocarril Por el valle Había que construir Ferrocarriles Por todos los sitios Cosa que era imposible Y los diferentes Ingenieros decían Eso es una locura No podemos pasar Ferrocarril por ahí Pues venían Los americanos Estos Y diciendo Pero por Dios Si en Buenos Aires Hasta dos mil líneas A la vez Y todas funcionan ¿Cómo no es imposible Hacer un ferrocarril Por el Iregua? Se venían en este plan Las revistas De aquí y de allá Como veremos Nos presentan La vida Por ejemplo En América Pues al estilo parisino Porque eso sí Cuando Estas repúblicas Se independizan Rompen contra Lo español Empiezan a imitar Lo francés Las tiendas Son a lo francés Los grandes almacenes Imitan A los franceses Hasta la galería Lafayette Yo creo que está imitada En tiendas en Argentina Que son Imitan totalmente Los franceses Visten a la francesa Con su sombrerito Y su corbata Y las grandes tiendas De los riojanos Que había triunfado Pero que eran casi Del siglo XVIII Del XIX o XX Ya que O bueno Eran de la época Donde todavía Se podía hacer dinero Que fueron las de San Miguel Y San Juan Pues aparecen en todos Los periódicos Toda la gente Está alucinada Pero lo más impactante De todo ello Es Bueno Aquí tenemos esta revista Del Najerilla Que es La que pone Todas estas cosas Y la que nos Nos cuenta cosas Que se hace En 1919 Por un tal Víctor Fernández Villar De Mansilla Y como dice Este artículo Que es de la etapa fundacional Para fomentar El juego sagrado Del patriotismo Entre los terrenos Emigradores de América Mediante comunicación Y noticias Sin importancia Pero fijaos Como mandan Sus fotos ¿Eh? Todo el vestido Sola americana Comiendo en el parque Esto no sé Sería de Santiago Que es la fiesta De Mansilla O de Viniera No sé cuál es De las dos Con su corbatita Etcétera Bien vestiditos A la americana Claro A ver Mientras nos mandaban Estas fotos Con los americanos Vestidos Con el sombrito Y la corbata Y su trajetito A la francesa Este Era nuestro país Bueno Nuestra Nuestra provincia Viguera 1902 Sermón Sermón En la iglesia Estamos en la restauración Sermón En la iglesia De Viguera Diferencias sociales Evidentes Las ricas delante Sentadas en su taburete ¿Veis? Las mujeres del pueblo Arrodilladas Sin taburete detrás Con diferencia De espacio Entre ricos Y pobres ¿Eh? Que se vea bien O esta Que es de Clavijo Hacia 1900 Como recordamos Desde cierta edad A algunas de nuestras abuelas Que vivían en las calles Con la falda Y la escoba Repartiendo la calle Quedan por su puesto Sin agua La calle Y sin asfaltar ¿Eh? Claro Esto Frente a esto No tiene No tiene color O sea Es que estaban Ennubilados Mandaban estas fotos Pues es que viva América ¿Eh? ¿Cómo más Qué mejor Que ir Y conseguir Este nivel de vida Lógicamente Estaban muy engañados Pero ellos pensaban Que era verdad Y ya lo mejor de todo Era el impacto Del americano Que venía en el verano Con el AIGA El AIGA Era fundamental Había que hacer las américas Aquí podemos ver esto Hace unos días Podimos contemplar Un automóvil Que hacía su entrada triunfal En la revilla Ventrosa Primera vez Que un hijo del pueblo Bajaba hasta aquí En esta forma El agraciado era Don Berito Muñoz Acaudalado y simpático Comerciante En la República de Chile Que después de bastantes años De batallar con los chilenos Tuvo la suerte y bondad De venir a honrar Su pueblo Bueno Muchos coches De estos Ni siquiera eran De ellos ¿Eh? Porque es que no los podían Traer en barco Cuando llegaban a Barcelona Los alquilaban Y pasaban Y pasaban como los grandes Bueno Potentados del pueblo Y todo el mundo Los quería imitar Como fuera Por supuesto No eran Muchísimo menos Así ¿Eh? Muchos de ellos Venían Tenían que venir El 50% Retornó a partir De las crisis Y venían Todavía venían Los que podían Pagarse el pasaje Con una mano Encima de la otra Y sin nada Y muchos venían Como podían Y si llegaban al pueblo Era ya casi Un milagro ¿Eh? Llenos de inmundicia De peojos Y lo que fuera ¿Eh? Porque venían Totalmente arruinados Algunos para decir Que no traían nada Porque les daba vergüenza Decir que habían fracasado Cuando llegaban al pueblo Decían que al desembarcar Se le había caído La maleta al mar Esto es Lo digo en serio O sea Es muchas declaraciones Que tenemos De gente que Pone la disculpa De que se le ha caído La maleta al mar Con el dinero Y viene arruinado Esto era general O por ejemplo Como cantaban En tricio A la abuela De una persona Que conozco yo Que se llamaba Takio Que le cantaban De sacar una cancioncita Que decía Takio se fue Takio se vino Sin nada se fue Que todo esto Yo creo que Con letra de J Sin nada se vino Y así Una serie de estribillos Porque a todos Se les había caído La maleta al mar ¿Eh? Pero la verdad Es que venían Sin blanco Bueno Otra de las cosas Como he dicho Es el aumento De población Porque estamos En un mundo lleno En un régimen Demográfico De alta presión Porque nacen Los mismos Se casan Los mismos Pero se mueren Muchos menos Especialmente Mortalidad infantil Esta punta de aquí La de la La de La primera punta Es la de la gripe De 1918 Y esta era La de la guerra civil Pero esto que tenemos Aquí es mortalidad Infantil En España La de rojo Y en la rioja La de azul Estamos viendo Que está disminuyendo La mortalidad infantil Y esto Lógicamente Supone Que antes Lo comentamos En la venda Que un matrimonio Que antes tenía Diez hijos Sobrevivían a la infancia A tres o cuatro Y a la de los diez Se habían quedado nueve Y encima Tenemos medios Económicos Más reducidos Para alimentarlos Porque estamos En una etapa de crisis Con lo cual No tenemos nada que hacer Pero lo que verdaderamente Impactó Fue el tema militar Sobre todo En esta etapa Porque Había que Había Formar Se había formado Un impacto tremendo En la mentalidad De la época Las penalidades De la guerra de Cuba Cuba fue terrible No solo por lo que Supuso de víctimas En el campo militar Sino porque Como decía Maceo Uno de los héroes De la revolución cubana Los generales De Maceo Decía que eran Julio, agosto Y septiembre O sea No hacía falta Matarlos en el campo De batalla Julio, agosto Y septiembre Los mataba De cólera De todo tipo De enfermedades tropicales De lo que fuera Y se quedaban Sin ejército Los españoles Y de eso Se aprovechaban Los cubanos Y lógicamente Por eso pudieron Pudieron Ganar Sin ninguna dificultad Cualquier ejército Que llegaba De la península ¿Qué ocurre? Que la guerra de Cuba Había creado Una mentalidad Terrible Contra la guerra Y de repente Sin acabar la de Cuba Vamos a empezar No vamos a empezar El siglo Con la guerra De Marruecos Pero tenemos Tenemos un sistema militar Profundamente injusto Bueno Tenemos varias leyes militares En esta época Y todas son terribles Porque solamente Hacen la mili Los más pobres Y solamente se mueren En el campo de batalla Los más pobres Las leyes militares Más importantes De esta época Son las de 1875 Las de 1982 La del 85 La del 96 Y la de 1906 Y la de 1912 Todas esas leyes militares Se van a hacer Sobre todo Las del 6 Y el 12 Para contener La salida De jóvenes Que van a ser Declarados prófugos Y que se van a marchar Muy pronto Y hemos visto Que la migración Es muy temprana Todos esos chicos Salen sin haber hecho El servicio militar Pueden hacerla En el consulado O volver a España A hacerla Pero eso En época de guerra Es prácticamente imposible ¿Cómo se hacía El servicio militar? ¿Cómo era un alistamiento? Bueno El servicio militar Duraba 12 años Aquí donde lo veis Primero se prealistaban Luego había que estar Los tres años En el ejército Luego estaban En la reserva Disponibles Y bueno Uno podía haber estado En el ejército Tres años Luego venir la guerra Y como está en la reserva Volver a ir otra vez A la guerra O sea que esto ocurría El servicio militar De Sol Se se liberaba Del servicio militar Por tres razones A ver Si alguien tiene mucha prisa No hay ningún problema Podéis marchar tranquilamente Y el que se quiera quedar Se queda Y si no Ya seguimos otro día No hay problema Hay tres razones Por las que uno Se libraba Del servicio militar Unas eran físicas El estar enfermo O el ser corto de talla El ser corto de talla Era muy frecuente En esta época Medir más de 1,65 Los hombres Era casi un milagros Pero la talla Era pequeñísima La risa Porque es que 1,65 1,68 Era lo normal En cuanto bajaban En 1,65 Era un corto de talla Y libraban Más luego Si tenían algún Interimente físico O enfermedad También libraban También libraban Los hijos de viuda pobre Porque tenían que alimentar a la familia O si tenían algún otro tipo de carga familiar Y por supuesto Los que tenían algún tipo de profesión Que se consideraba de utilidad social Por ejemplo Un médico en época de guerra Que podía hacer falta O en una epidemia Y por supuesto Libraba Que tenían suficiente dinero Como para redimirse 1,500 pesetas En época de paz Y 2,000 En época de guerra O sea que los ricos Nunca iban a la mili Y además Se podían hacer Los pobres de solemnidad Podían hacer la mili En lugar de los ricos Porque también la ley Contemplaba El poder sustituir Persona por persona El grave problema Que tenemos Tras seguir la pista Por ejemplo En la guerra de Cuba A los soldados Es que cuando ya crees Que tienen la lista La lista que luego Te mandan de allá Es otra ¿Por qué? Pues porque cuando están En el barco Ha venido un pobre A sustituir a un rico Le ha pagado la cantidad Que le ha pedido Y ya está Y entonces O sea Nunca coinciden los nombres Porque está la sustitución Persona por persona O sea que este sistema Es complejísimo ¿Qué ocurre? Que mientras redimirse Cuesta 2,000 pesetas Ir a América En un barco En un barco Cuesta solamente 300 o 400 pesetas O sea que no es Mucho más fácil Escaparse a América Con 400 pesetas Que lograr reunir Las 2,000 Para librarse de la mil Entonces todo el mundo Intenta marcharse a América Bueno aunque las leyes Intentan poner impedimentos Pero la gente Hacía la vista gorda ¿No? Entonces En edad militar O premilitar Uno no podía embarcarse En España Lo que hacían era Huir por la frontera O de Portugal O de Francia De embarcar en Oporto O en Lisboa De tal manera Que a la migración oficial Hay que sumar Por lo menos Un 20% más Por los prófugos ¿Entendido? O sea que estamos aquí Jugando con unos valores Tremendos Fijaos bien En el asdo de Najerilla O en el asdo de Uja No tanto En el asdo de Najerilla El 56% De los quintos Son prófugos Y desde el 56% Localizados No digo que no estén todos Seguramente están todos en América Solo que localizados En los expedientes de prófugos Tenemos el 47% El 58% En el cambero nuevo Y aquí el 50% Localizado en América Alguno igual se ha escapado A Alemania Pero esto es lo normal En el cambero viejo El 51% El 42% Localizado Porque cuando Bueno Los que no han hecho la mili Pero los que han hecho la mili Ya lo saben Cómo se hacía el alistamiento Cuando se evacuó Antes empezaron con 19 Luego pasaron la edad militar A los 21 El año que cumplían 19 Se pedían La relación de nacidos Y de difuntos De las parroquias Y del registro civil El registro civil Empezó a funcionar En 1971 Se cotejaban Se cotejaban Los muertos Se separaban Los que se habían ido A vivir a otra parte Y se relocalizaban En otra parte Se añadían Los que llevaban dos años Vivieron en el pueblo Pero no eran del pueblo Y cuando ya estaba En la lista definitiva Y se había expuesto Venía el médico militar A tallarlos Besarlos Junto con la junta local De alistamiento Y el que no estaba Se le declaraba prófugo Y se abría Un expediente personal De prófugo Y entonces ahí empezaba El lío Claro que leerse los enteros Ese es el tema Como son tantos Había que leerse mucho Y encima escribirlos El expediente personal De prófugo Acaba llamando A todo lo de alrededor Porque los padres Tenían multas importantísimas Según la ley militar De 1906 O 1907 Eran responsables De no estar Entonces Todo el mundo se hace loco Y empiezan Bueno, no Es que yo no sabía Que mi hijo Se había ido a América Pensaba que estaba en Japón O yo qué sé Daban 20.000 disculpas Iban llamando A todo el pueblo Y todo el mundo Ah, pues no sabemos dónde está Todo el mundo declara Que no saben dónde está Hasta que llegaba la vecina Que le había manchado las sábanas Al tender el piso de arriba Dicía ¿Cómo que no sé dónde está? Está en Uruguay Y está en su dirección Y te la pone O sea que esto ocurría Bueno, había Las mayores situaciones Que nos ponemos Son muy divertidas ¿No? Voy a contar una de aquí Que salió en el expediente En el expediente de Albelda Les lo he contado esta mañana A José Luis Pero el caso es que Apunté el nombre Pero no lo he encontrado Y cuando pregunté Era alguien Que tenía un apodo Que a mí me sonaba Aunque no recordaba quién era ¿No? Estaban haciendo el listamiento militar Que la cola le haga lo que puede Que es corto en detalle Que le duele el ojo Que no ve A ver si cuela ¿No? Entonces llegó uno de Albelda Aquí en el ayuntamiento Está en Tasándolo Y le dice al médico militar Que él no puede ir a la midi Porque tiene tres testículos Claro, lógicamente El médico militar le dijo Que precisamente por eso Iba a la midi ¿Eh? Y no se libró ¿Eh? Lo tengo a punto del nombre Pero no lo he encontrado Pero ya lo buscaré O sea que el miedo A la guerra de Marruecos Es importantísimo Y por lo tanto Cuando llegamos aquí Pues nos vamos a contar Con que hay una huida total Hasta el extremo De que Fijaos Bueno, esto que tenéis aquí Es cuando se marchan Los soldados A la guerra de Marruecos En la estación de Atocha La despedida Me salió un poco alargada la foto Pero bueno Igea Fijaos lo que pasa en Igea Crónica de Igea El acto de clasificación Y declaración de soldados Tuvo lugar el pasado domingo Es vergonzoso Que en un pueblo como este De unos 400 vecinos De 13 mozos Que han entrado No sirva a un No haya uno Que sirva a la patria Pues los 8 útiles Están en la República Argentina Y los otros 5 Son hijos de viuda En pedidos De manera que Si el gobierno No pone remedio A tan grandes males Y todos los pueblos En proporción Dan un conto Y gente de las Américas Como este Llegará un día En que la patria Se encuentre Se incente joven Que pueda servirla Pero esto es general Llega a servirla Y bueno Muchitud O sea que esto Lo tenemos por todo Claro El impacto De la Rioja Las dos páginas De la Rioja Tienen siempre Pero en esta época Una página de publicidad Son las compañías navieras Las compañías navieras Preferidas por los españoles Son las Propiamente españolas Como vemos Y las italianas Que viajan por el Mediterráneo Y en este valle Prefieren el puerto de Barcelona Porque después de hacer El ferrocarril Del valle del Ebro Las compañías italianas Tenían una comida más parecida Se entendían mejor Con los españoles Pues lo recogían en Barcelona Y además ofrecían Pasaje gratis En el ferrocarril Hasta el puerto de Barcelona Entonces Por esto La propaganda de las agencias Va a ser muy importante Y había representantes De todas las compañías En Logroño Todas Incluso La American Line Una holandesa Una inglesa Esta es nuestra Muchos embarcaban En la de Pinillos Y de compañía Porque aparte de ser Riojana Era una española importante La compañía Estas Atlántica Están todas Y esto es La Veloz Todo lo que queráis Está en Logroño Con sus agencias Pero claro Viajar en barco No era tan bonito Tenemos Bueno Antes Primero había que llegar al barco Cuando llegaban al barco Se juntaban En búsqueda de protección Porque esta gente No había salido En su vida de casa Y si eran jóvenes Como esos niños De 8 años Ni os lo cuento Entonces Fácilmente En los barcos Se juntaban Por provincias Más o menos Y se reconocían Por la manera de vestir Por ejemplo Tengo esto que dice Sobre cubierta Hemos visto A un anciano Envuelto En una hermosa Manta de colorines Y bordado a chillones Vestía el traje típico De nuestros serranos Hablaba en el tono Que oímos Carretera de sol Y arriba Las mañanas De San Mateo O este texto También de La Rioja Dice Los emigrantes De nuestra tierra Riojanos Aragoneses Y navarros Hacen pronto Vibrar sus guitarras Y entre trago Y trago Y entre baile Y baile Suelen ir riendo Sin ver Cómo se alejan Los murallones Del puerto A los dos días Nos conocemos todos Y nos ayudamos Todo lo posible Bueno Cuando el barco entraba Se llevaban muchas cosas Porque viajar No era como ahora Antes de los barcos A vapor Iban en 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 Barcos En los clippers Tenían que llevarse Hasta el taburete Para sentarse Llevaban colchones Llevaban de todo Y tenían la costum De que llegaban Al río de la plata Echarlo todo por la borda Y dejar todo hecho un asco Y cuando salían del puerto Allí se perdían Y ya no sabían Qué hacer Y Muchos de ellos Claro Los que tenían familia Iban a través De las cadenas migratorias Muy bien Pero si no La cosa se complicaba mucho Este texto Termina de la río Están parados Entre los tranvías Que alborotan Entre la gente Que cruza rápidamente Un muchachito llora Otro mira A su alrededor La mujer interroga El hombre cargado De bártulos Agobiado por su pobre equipaje Consulta las casas Y los números De las calles Como un animal Desprendido del rebaño Que olfatea Los cuatro vientos Sabemos que Este gregarismo Les hacía Tener tertulias En la plaza Laval De todos los de la sierra Que se alojaban En algunas fondas españolas Como por ejemplo La de Patricio Bernal En la calle Arte 72 Y luego Estaba el tema De llegar Estaban los naufragios Esta nuestra Nuestra compañía De aquí La que había Pinillos Saez Y compañía Que tuvo diferentes nombres Pues La había Originado Un señor Que era De Torrecilla Que inició en Cádiz Esta compañía De los atlánticos Y que después De que se añadió Este señor Saez Que tiene que ver Con nosotros Que lo vamos a comentar Ahora La compañía Pasadena Pinillos Y compañía Esto que tenéis aquí Es el menú Lógicamente De los pasajeros De primera Porque esto es como El titán Había primera Segunda y tercera Emigrantes Según la ley De migración De 1907 Era el que viajaba Con billete de migrante En tercera Y con pasaporte de migrante Los que iban en primera Y segunda No eran emigrantes O sea que no comían eso Pero bueno Este es el famoso Príncipe de Asturias Que se nos hundió En Brasil En 1916 Uno de los naufragios Bien conocidos Es el naufragio Del sirio El sirio Es un vapor Que viene Que recala Viene de Génova Coge pasajeros En ¿Cómo se llama? En Barcelona Y cuando llega A las cuestas de Murcia Se hunde Y nos cuesta Cuesta algo así Como 500 y pico muertos No son a mil Se hundió el titán Y se hundían muchos Aquí tenéis a los ahogados Ese momento Que están recogiendo Se hundió además Por la noche Fue muy difícil No Aquí pone El naufragio se produjo de noche Y los esfuerzos Fueron No pueden impedir Que hubieran más de 300 muertos En otros Una cosa que mira hoy Hablaba de 500 y pico muertos O sea que Hay naufragios Por todos los lados Y aquí viene Esto que es tan milagroso Y que nos afecta Nos afecta también El señor Don Feris el cura Que se ha dormido Pero bueno Bueno Este señor A ver Se trata del salvamento De dos niñas Manuel Y Mercader Saed Briones Pero son dos apellidos Que os tienen que sonar Porque aquí tenemos Un médico Que se llamaba Don Sebastián Nereuela Cuya mujer No me acuerdo Que se llamaba Pues se apellidaba Briones ¿Eh? Don Sebastián Nereuela El médico que había Al principio del siglo Sin mujer Era una de las Briones Estaban emparentados Con los otros castroviejos De esta zona de por aquí Eran una de las familias De médicos más importantes ¿No? Bueno pues Saber Briones Era cuñada Del Nereuela Nuestro médico Y estaba casada Con este señor Que era de la zona De Torrecilla O de los que gosa De por ahí Formó parte Primero fue Contable o así Pero luego Entró a formar parte De la compañía Pues dos de sus hijos Yendo Me parece que de Chile A Argentina Tuvieron un Naufragio En el presidente Roca Que se hundió En las costas De Yo creo que De Cibabú Cerca de la Patagonia En Chile Estuvieron perdidos En la costa de la Patagonia En el mar Tres días Y tres noches Y fueron rescatados Con vida Como consecuencia De este Mirabluso rescate Porque sí que tuvo que ser Mirabluso dos niños Además Rescatarse los dos En un bidón Que estaban Ataos a un bidón O algo así Pues Este señor Nos arregló La ermita De Santa Isabel Que su Cuñada Era de aquí Y no solamente eso Sino que la casa De los cuentos Que se hundió El otro día Era su casa El parque De Gallarza Era su jardín Y la calle Santa Isabel Se llama Santa Isabel Porque era la salida A la carretera de Soria Era de ellos Esto me lo contó a mí Pelario Saerripa Esto no lo sabía Pero esta historia Me la contó Pelario Saerripa Que el espacio Cuando era el párroco De Santa Teresita Estamos trabajando en esto Que el espacio Ese Y la calle Santa Isabel Era por esto Por ese salvamento Milagroso O sea que Arregló también Ah por eso Nuestra fiesta del pueblo Que era en honor A la encarnación Dejó de ser De la encarnación Y se empezó a llamar De Santa Isabel Incluso en los libros En los libros De las actas municipales Siguen llamándose Fiesta de la encarnación Pero sin embargo Como consecuencia De esta historia Paso esto En el príncipe de Asturias Se nos hundió también Muy rápidamente Y aquí sí que murieron 395 pasajeros Era de la compañía Esta de Pinillos Que estamos comentando Fue una catástrofe Tremenda Se hundió en Punta Piragura Cerca de Santos En la costa de Brasil Y aquí sí que había Se había bastante riojanos Concretamente A ver Estoy dándole de revés Un momentito Concretamente Todos estos eran riojanos Iban en el príncipe de Asturias Y después Lo mismo ocurrió Con el Balvanera Esto fue Las banderas Se resundió A la salida de La Habana No hubo supervivientes Fueron 488 personas desaparecidas Y la pérdida De los dos buques Tan rápidamente Acabó con la compañía La compañía fracasó Cuando llegaban A las costas Eran recogidos En hoteles Igual que ahora tenemos Como se llama Los Cier Donde el centro de internamiento De migrantes Cuando llegan De manera clandestina Esto también existía Aquí tenéis El retiro de la rotonda Donde se les daba Alojamiento Durante tres días Y después Se trasladaban en carro Hasta los Hasta los albergues Hubo varios Y después Los Los llevaban A zonas de colonización Generalmente A la pampa O donde O donde podían El que quería Claro El que no se marchaba Y mira Aquí tenéis Después de ese Hotel de la rotonda Como la llegada De migrantes Era Ni se sabe Lo brutal Estamos hablando De 700.000 Solo en el distrito De Buenos Aires De los cuales Casi 100.000 Estaban desocupados Criendo limosna Por la calle Y había En la capital Más de 100.000 Obreros sin trabajo Ni comida Que hacían filas Entre las agencias De colocación Con lo cual Pues se desarrollaron Todo tipo de ideologías Anarquistas Incluso Malatesta Estaba refugia En aquel momento Y bueno Todo el movimiento Ácratas Estaba en aquel momento En Buenos Aires De hecho Buenos Aires Fue la única república Argentina Fue el único país Que envió representantes Sindicales A la segunda internacional O sea que El movimiento Internacionalista Estaba muy arraigado Pero es que era lógico Estamos hablando De 120.000 Obreros sin trabajo Ni comida Vagando por las calles De Buenos Aires Que eran alojados Temporalmente Este es el hotel De migrantes De 1910 Que habían 15.000 Refugiados Sin él Imaginar lo que es eso Y bueno Pues esto era un desastre O sea que Lo vamos a dejar aquí Porque veo que estáis cansados Y lo dejo En el momento de la llegada Y no os preocupéis Que vamos a hacer Otro día Pero mucho más adelante Cuando me digáis La segunda parte Que es como Como acabaron En los territorios De colonización Las listas de migrantes De Aldena En Argentina Lo que sabemos Cuando se fueron Etcétera Lo digo por no cansados A mí me da igual Pero realmente Lo más importante Ya lo hemos dicho De todas maneras Si que tenga mucho interés Se puede comprar el libro Es del Instituto De Estudios Riojanos A mí me da igual Si me lo compréis o no Porque a mí no me pagan Nada por hacerlo O sea porque lo vendan Estos los derechos Son del gobierno De La Rioja Y es que tengo La propiedad intelectual Pero los derechos De autor Los tiene el gobierno De La Rioja O sea que se los compréis Al gobierno de La Rioja Luego esta gente Con esto ya acabo El 50% retorna Retorna después de las crisis Configuran Modernizan La sociedad riojana Pero nunca se integran Ocupan Las zonas de los ensanches De la ciudad Y la carretera de Soria No sabemos Para nada Donde se establecen Y tenemos Bueno voy a hacer Dos lecturas Que con esto Me voy a perder aquí Y aquí la retomo El próximo día Una de un tal Que es un Escrito riojano Desde 1930 Y otra De lo que dicen De los retornados Al 50% De los que están en América Es la proporción Más o menos Que retornan No se nos integran Viven de la renta Han tenido Mucha importancia En la economía local Porque mandan Remesos de capital Igual que hacen ahora A los romanos Que mandan dinero A sus casas Y con eso Vivían muchas familias Y eso es lo que dicen Bueno pueblan Fincas como El sotillo De las escolapias Era de un indiano En la guerra civil Se incautó Y se le dio las monjas La finca del progreso Villa Chile Villa Puerto Rico Todas las chales De la carretera de Soria Parte de las casas De Baraderrey Parte de las casas De los chales Bueno Los palacetes De el espolón Todo eso Era de indianos Y esto es lo que nos dicen Van siempre en grupos De cinco o seis Todos extrañamente parecidos Con sus caras atezadas Sus negros sombreros De fieltro Sus trajes oscuros Y sus gestos lentos Parsimoniosos De hombres habituados A una gran disciplina Detrás del mostrador O de una mesa De oficina En el casino Cuando llegan Los periódicos de América Hacen cola Para saborearlos Hablan de allá Hablan siempre de allá Con una nostalgia terrible De la que solo les compensa La seguridad del bienestar Hasta el día de su muerte Como sus pueblos Tienen la mitad aquí Y la otra mitad Al otro lado del Atlántico Por mucho que hiciera la ciudad No podría nunca incorporárselos Pero también tenemos la otra parte La perversión de los costumbres Esta gente viene de un mundo Mucho más avanzado Y esto es lo que nos dice Núñez Eixas Lo hace Lo dice de Galicia Pero bueno Es igual Lo podemos hacer Válido para cualquier parte Donde llegan los retornados Porque claro Estamos hablando Hemos visto La lámina esa De viguera Con las vejetitas Rezando la iglesia Y aquí nos llegan De América Con unas costumbres Totalmente Distintas Y muchísimas más avanzadas Dice América nos ha mandado La irreligión El quebrantamiento De los lazos familiares La falta de respeto El trato cruel A los ancianos La frecuencia Del adulterio Las prácticas Anticonceptivas El aborto Provocado Los placeres Contra natura Los narcóticos Estupefacientes La falta de pudor De las mujeres La falta de escrúpulos En los negocios El desprecio Por la vida agrícola Peores No podían ser Con esto Lo dejamos aquí Y el próximo día Continuamos Aplausos 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 Aplausos